Música Por si las moscas vamos a hablar de privacidad en internet A propósito de la publicación del libro Privacidad es poder Me acompaña a su autora Carisa Vélez Ella es profesora de la Universidad de Oxford Carisa, muchísimas gracias por tomar esta llamada Gracias por la invitación, Guillermo Carisa, en el libro haces un argumento muy fuerte Acerca de la necesidad de pensar cómo nuestros datos privados son recolectados Y después distribuidos entre compañías privadas y gobierno Porque es un asunto del que estamos poco advertidos Y de hecho el primer capítulo es un capítulo muy bueno En el sentido en que haces el recorrido de una persona hipotética Y de cómo va la red recogiendo sus datos ¿Nos podrías hacer un recorrido similar para que el público entienda Cómo estamos a merced de este fenómeno? Sí, claro, creo que todos estamos más o menos conscientes de que los datos son recopilados Pero creo que la mayoría de la gente no se da cuenta hasta qué punto Y qué datos y qué tan sensibles son esos datos Entonces, por ejemplo, tu teléfono durante el día está recopilando datos Y los guarda para mandarlos durante la noche Y los manda durante la noche porque normalmente la gente conecta su teléfono durante la noche Y así no te das cuenta que tu batería se está drenando de tantos datos Que está mandando el teléfono a tantas aplicaciones En el momento en el que te despiertas Le haces saber a cientos de compañías que te has despertado Y se puede inferir con tus datos del teléfono Si dormiste bien o mal Con quién dormiste Porque esa persona probablemente también tiene su teléfono al lado Si te preocupa algo Si te despertaste en la noche y estás buscando algo sobre ese préstamo que te está preocupando O sobre alguna cuestión de salud Todo eso les interesa mucho Digamos que te despiertas y tienes un televisor inteligente Esa televisión en un tiempo de 15 minutos va a mandar tus datos a unas 700 corporaciones Digamos que te subes al coche y tienes un coche inteligente Ese coche no solamente está recopilando a dónde vas Que puede ser súper sensible Porque evidentemente es dónde vives, dónde trabajas Igual estás yendo a un psiquiatra, a un psicólogo, a un hospital A un templo, a una iglesia, a una protesta Todas esas cosas Sino también evidentemente qué tan rápido conduces Pero también cuestiones como tu peso El asiento está midiendo tu peso Y esa información le puede ser útil Por ejemplo, aseguradora Si estás perdiendo peso, si estás ganando peso La música que escuchas Y qué quiere decir sobre tu estado de ánimo Incluso hay una tecnología que se llama balizas de audio Digamos que estás escuchando el radio Y en ese radio puede haber una publicidad Que tiene unas balizas de audio que tú no escuchas Pero que tu teléfono sí registra Y lo que quieren las empresas es poder triangular Entre tu teléfono, tu laptop y tu persona Entonces si tú escuchas un anuncio sobre un producto Registra tu teléfono que escuchaste ese anuncio Y vas a la tienda ese mismo día para comprarle producto Así la empresa sabe no solamente quién eres Sino que también su anuncio tuvo efecto Y bueno, así hasta el final de la noche Y ya depende de dónde viva Es muy impresionante Bueno, el relato que acabas de hacer Y el relato que está en el libro Otra cosa que es importante en tu aporte Es que también reflexionas Cómo fue que llegamos a este punto Y haces una historia De cómo comenzó este asunto Dices en el libro Como en los 90 Pues la gente en realidad Pues no había datos en línea La gente simplemente Pues era dueña de su coche De su teléfono fijo Y ya no tenía que compartir estos datos Pero comenzamos Conforme fue creciendo internet A compartir estos datos ¿Cuál es el origen de esta situación? Sí, como dices En los años 90 Tu coche era tu coche Tú lo comprabas Y le decías a dónde ir Y ya está Hoy tu coche En realidad está trabajando para otros Porque cada vez que manda esos datos Tú no le pides que los mande No sabes a dónde los manda Y muchas veces esos datos Se utilizan en tu contra Y lo que pasó Y lo que pasó fue que Por ahí del año 2000 Podría ser envían datos Pero eran pocos Estaba muy desorganizado No era una economía Como la que vemos hoy Pero por ahí del año 2000 Google Que era una startup Bastante exitosa En el sentido de que Su buscador Funcionaba muy bien Y mucha gente lo utilizaba Quería tener otro modelo de negocio Porque los fundadores Habían escrito un paper En 1998 En el que Explicaban cómo Cualquier motor de búsqueda Que dependa de publicidad Va a tener un conflicto de interés Porque los usuarios No son el cliente El cliente Son aquellos que publican anuncios Y por ello Ellos querían evitar Depender de la publicidad Pero después de unos años Simplemente no se les ocurre Otro modelo de negocio Los inversores estaban impacientes Y deciden no solamente Usar la publicidad Pero deciden usar Una publicidad muy personalizada Se dan cuenta De que tienen muchísimos datos De los usuarios Que eran recolectados De manera orgánica Un poco por la tecnología Que los crea Como efecto secundario Y se dan cuenta De que pueden utilizar Eso que antes no estaban usando O solamente lo estaban usando Para mejorar el buscador Que lo pueden utilizar Para anunciar Y eso despega La economía de datos Y nosotros no nos dimos cuenta Hasta una década después O más Porque nadie nos lo dijo De hecho Google Tenía una estrategia Que le llamaba La estrategia del secreto Porque sabía Que si la gente sabía De lo que estaba pasando Y si los gobiernos sabían Pues habría más preguntas Habría preocupación Y querían mantenerlo Tan secreto Tanto tiempo Como fuera posible ¿Quiénes son las compañías Privadas Que más recogen datos De nosotros? Pues ahora todas Empezó por compañías Como Google Y por supuesto Facebook recolecta Una cantidad de datos Impresionante Porque además Te siguen por el internet Incluso si nunca has tenido Una cuenta de Facebook Facebook tiene una cuenta Sobre ti Y te sigue por internet Y eso es Claro Aterrador Pero también Cientos de compañías De las que nunca has Escuchado hablar Muchos data brokers Que se llaman Brokers de los datos Que son compañías Que quieren tener Un documento Sobre todos los usuarios Del mundo Y eso puede incluir Pues lo que buscas Lo que pones en Facebook Y en redes sociales Lo que compras Cuestiones sobre tu salud Cuestiones sobre tus créditos Y demás Aseguradoras Posibles empleadores Bancos Todo el mundo que puede Está recolectando datos Un aspecto muy perturbador También del planteamiento Es que son los gobiernos También quienes recogen datos Y creo que fijas También un cambio de paradigma A partir de los acontecimientos Del 11 de septiembre En Nueva York ¿Qué fue lo que pasó? Sí, antes del 11 de septiembre La Federal Trade Commission Que es la comisión En Estados Unidos Que regula este tipo de cosas Le había recomendado Al Congreso de Estados Unidos Regular la economía de datos Precisamente para evitar Lo que ha pasado Y un poco en las líneas Del Reglamento General De datos de Europa Entonces proponían Que la gente debería saber Qué datos se recopilan Que la gente debería De tener acceso a esos datos Poder modificarlos Si son incorrectos Poder pedir que se borren Y demás Pero entonces pasa El 11 de septiembre Y el gobierno de Estados Unidos Está muy avergonzado De haber permitido que eso pasara Y decide hacer todo lo posible Porque eso nunca vuelve a suceder Y creo que con buenas intenciones Se les ocurre que pueden hacer Literalmente una copia De todos esos datos Que se están recolectando Y usarlos para la seguridad Desafortunadamente resulta Que el Big Data No es un método Muy apropiado Para prevenir el terrorismo El Big Data Es maravilloso Para entender patrones En los que tenemos Muchísimos datos Entonces es fácil saber Qué quieres comprar Porque hay billones de personas Comprando cosas todos los días Pero el terrorismo Siempre va a ser Un evento muy raro Con lo cual Es una pena Porque terminamos Dando nuestra privacidad A cambio de una promesa De seguridad Que no se cumplió El argumento central De tu libro Privacidad es poder Es que el hecho Que las compañías Y los gobiernos Tengan tus datos A ellos les da poder Qué clase de poder Tienen nosotros En realidad Muchos de nosotros Pensamos Incluso que compartir Esos datos Es algo inocente Porque Hay millones de datos Que se comparten De cualquier manera Y pues no No me singulariza De alguna manera Pero cuéntanos Qué es lo que ves Qué clase de poder Tienen las compañías Y los gobiernos Sobre ti O sobre mí En particular Siempre ha habido Un lazo muy cercano Entre el conocimiento Y el poder No solo es que Mientras alguien Conoce más sobre ti Más poder tiene sobre ti Que también Sino que también Mientras más poder Tienen Más conocimiento tienen Porque tienen más acceso a ti Y también porque deciden Qué cuenta como conocimiento Entonces una empresa Como Google No solamente tiene acceso A ti Y a lo que buscas Y demás Sino también decide Quién eres Y cómo te van a tratar Otras compañías Porque te categoriza En base a tu género A tu edad A tu poder adquisitivo En dónde vives Tus gustos Tus tendencias políticas Incluso tus tendencias sexuales Todas esas cosas Y lo que hacen Con esos datos Es que De alguna manera Moldean tu realidad En línea Y claro Hoy ya no vivimos Ya vivimos siempre en línea Entonces por ejemplo Pues cambia el precio Que vas a pagar Por un servicio Y cambia El tipo de anuncios Que puedes ver Entonces por ejemplo En un estudio Bastante famoso Se probó Que los hombres Suelen estar expuestos A trabajos Mejor pagados Que las mujeres Entonces depende Del tipo De laptop que tengas Depende del tipo De dónde vivas De qué busques Y de otros datos Se te trata De manera diferente Y eso quiere decir Que ya no hay igualdad De oportunidades A ti y a mí No se nos trata Como ciudadanos iguales Se nos trata En base a nuestros datos Y eso es lo legal Claro Luego hay todo Un nivel ilegal Que va desde que Discriminen en tu contra Porque por ejemplo Si te va a contratar Un banco Ese banco va a tener acceso A tus datos Y imagínate Que no le gusta Tu política O no le gusta Tu religión O no le gusta Tu pareja O no le gusta Cualquier otra cosa Y tú nunca vas a saber Porque te van a decir Bueno es que había Otro candidato Que sea adecuado Mejor a nuestras necesidades Tú nunca vas a saber Que te discriminaban En tu contra Y por supuesto Luego nos movemos A los riesgos De extorsión De humillación pública Y en un país Como México Pues todos estamos Muy conscientes De lo importante Que es mantener La privacidad Para mantener La seguridad Claro Otro efecto Obviamente Es estas Cámaras De resonancia En donde Acabamos Solamente Escuchando O leyendo Las cosas Que Nos son afines Y también No nos permite Tener una mayor Amplitud De miras ¿No? Sí Exactamente Al final Parece que Cuando accedemos A internet Accedemos al mundo Y tenemos la percepción De que estamos viendo El mundo Pero en realidad Muchas veces Estamos viendo Un reflejo De lo que las empresas Creen que somos Ni siquiera De quiénes somos Nosotros Sino de lo que las empresas Adivinan Que somos Y que queremos Claro Pues ¿Te parece Si nos vamos A un corte Para regresar Y seguir hablando En particular Sobre cómo También los gobiernos Tienen Estos conocimientos Sobre los ciudadanos Y finalmente Vamos a seguir Hablando De tu libro Carisa Regresamos contigo Gracias Por si las moscas Estamos de regreso Estamos hablando De privacidad En las redes Me acompaña Carisa Vélez Que es autora De un fascinante libro Que se llama Privacidad es poder En donde Nos enseña De manera Solamente elocuente Cómo Las compañías Y los gobiernos Recopilan nuestros datos Y cómo se distribuyen Y se utilizan Para asuntos De los cuales Apenas estamos Advertidos Carisa En el libro También tienes Un argumento Que me interesa mucho Que dices Que se trata De una economía De datos Tóxica Cuando dices Tóxica ¿A qué te refieres? Una manera útil De pensar En los datos Personales Es que son Como si fuera Una sustancia Tóxica Como una analogía Podemos pensar En el amianto O el asbesto Que es un mineral Muy barato Muy fácil De minar Y muy útil Porque no Se incendia Y es muy durable Con lo cual Lo hemos puesto En la plomería En los automóviles En los azulejos En el techo Y resulta que también Es increíblemente tóxico Y que cada año Cientos de miles de personas Se mueren de cáncer Causado por amianto Y de la misma manera Los datos personales Son muy útiles Son muy útiles Es muy fácil De minarlos Y son Fácil de obtener Son flexibles Pero también Son muy tóxicos Porque nos exponen A daños individuales Como la extorsión La humillación pública La discriminación Y también Nos exponen A daños sociales Como la erosión De la igualdad Y también La erosión De la democracia Como vimos Con Cambridge Analytica E incluso A amenazas De seguridad nacional Porque tú imagínate Un gobierno Como China O como Rusia Hackeando esos datos Que son muy buenos En hackear Y usando eso Para inteligencia Para extorsionar A militares O a A personal público Y demás Sí Ahora vamos A eso En el libro Hablas de De un evento Que Que es Muy emblemático De lo que Estás tratando de decir Que es cuando Se distribuyen Los datos De aquellas personas Que eran parte De una De un sitio En donde Eran infieles A sus parejas Era Era un sitio Que te permitía Tener Y entrar en contacto Con personas A pesar de que Estuvieras casado Y esto Se distribuyeron Dices millones De datos Casi 30 millones De datos Y estos datos Se utilizaron De la manera Más absurda ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llama Esta compañía Y qué fue lo que pasó Ahí? Era una página Como dices Para tener aventuras Que se llama Ashley Madison Y un grupo Lo hackeó Y extorsionó A los usuarios Diciendo Que bueno Que tenían que pagar Dinero Pero también Se terminó Por exponer Todos esos datos Y los que Hackearon Los datos Decían que bueno Que esta gente Tenía que pagar Porque había hecho Algo malo Pero claro Entre esa gente Había mucha gente Que se había metido Al sitio Pero nunca Lo había utilizado Y seguían ahí Sus datos Y Ashley Madison Les había asegurado Que sus datos Se habían borrado Y no se habían borrado Había gente Que estaba ahí Con el consentimiento De su pareja Pero que cuando salió A la luz Todo Fueron humillados Tanto ellos Como su pareja Había muchos tipos De casos Es como muy ingenuo Pensar que tú puedes Juzgar a una persona Porque está en una página O no Y hubo casos En donde se destrozaron Familias E incluso hubo suicidios Qué barbaridad Y recuérdanos También este otro caso Que mencionas Que es el de Cambridge Analytica Que en donde hay Un asunto político Ahí de mayor Importancia Cambridge Analytica Fue un caso Muy interesante Porque muestra muy bien Cómo la privacidad Es tan colectiva Como personal La privacidad No es una cuestión Individual Una preferencia Es algo social Y político Y en este caso 270 mil personas Le dieron sus datos A esta empresa Haciendo una encuesta Y esta empresa Con esos datos Lograron acceder A los datos De 87 millones De personas Que estaban en Facebook Que eran amigos De estas primeras 270 mil personas Y que nunca Consintieron Ni supieron Que sus datos Estaban en manos De la firma Y con esos datos La firma Logró hacer Una herramienta Para perfilar A votantes del mundo Y tratar de cambiar Elecciones Entonces por ejemplo En Estados Unidos Identificaron a 3.5 millones De ciudadanos americanos Negros Que estaban pensando En Que estaban No del todo decididos Por quién votar Y Les intentaron Mandar contenido Para convencerlos De no ir a votar Y eso es un ejemplo Muy bueno De cómo esto Es una amenaza Directa A la democracia Que es impresionante ¿Qué derechos Digitales tenemos? ¿Qué derechos Tenemos los ciudadanos? Se está comenzando A legislar al respecto Estamos en el En el En el Wild West Como decimos O sea Es un asunto Sin reglas ¿En dónde estamos Con respecto a esto? Estamos avanzando Pero queda mucho Por hacer Hay reglamento nuevo Como el reglamento De protección de datos En Europa Que ha cambiado el mundo Porque es un reglamento Que tiene jurisdicción En todas partes Que se trate Con datos De europeos De ciudadanos europeos Y Un Desafío que tenemos Es Hacer valer Esa ley Porque es muy difícil De De hacerla valer Y Algo que propongo Es que Parte de por qué es difícil Hacer cumplir la ley Es porque hay demasiados datos Entonces lo que hay que hacer Es terminar con la economía De datos Incluso en los países Más capitalistas Estamos de acuerdo Que hay ciertas cosas Que no deben de venderse Ni comprarse No vendemos Ni compramos a personas No vendemos Ni compramos El resultado del partido De fútbol O los órganos O los votos Y por las mismas razones Que no vendemos votos Porque sería Ir en contra del espíritu De la democracia No deberíamos de vender Vatos personales Porque al final del día Se acaban utilizando Bastante De manera bastante parecida Hemos también Visto Por ejemplo Reacciones De los propios Dueños De estas empresas En particular Facebook En donde hay Una especie De principio De reconocimiento De que algo está mal En particular En el asunto De Facebook ¿En dónde está parado Zuckerberg Respecto de todo este problema? Mi impresión es que Zuckerberg Es todo marketing Y nada de fondo Dice que el futuro Es privado Cuando se da cuenta De que evidentemente Tiene que decir algo Sobre la privacidad Porque es totalmente Alucinante lo que ha hecho Facebook Con los datos Pero al mismo tiempo Por ejemplo Defiende Hacer este metaverso En el que cada vez Se van a recolectar Más datos Claro Entonces Facebook es una de las empresas Que más ha hecho daño A la privacidad Wow Bueno También al final del libro Das una serie De recomendaciones De lo que por lo pronto Podemos hacer ¿Podrías pasearnos Por algunas de ellas? Sí Va a ser un esfuerzo colectivo Por una parte Necesitamos regulación Y no hay de otra Pero Para que la regulación Sea buena Y suceda Y se convierta En parte de la cultura Tenemos que ayudar Los ciudadanos Resistiendo La economía de datos No hace falta ser perfecto No hace falta Que todo el mundo Lo practique Con que 5 o 10% De la población Cree cierta resistencia Y eso quiere decir Que no tienes que ser Impecable Pero Cada vez que se te presenta Una oportunidad Escoge la privacidad No compres teléfonos O laptops Que estén hechos Por una empresa Que se dedica A la explotación De datos personales Porque siempre van a tener Un conflicto de interés Siempre van a querer Acceder a esos datos En vez de utilizar WhatsApp Utiliza Signal Es gratis Funciona muy bien No recolecta tus datos En vez de utilizar Google Search Utiliza DocDocGo Es muy bueno Es gratis No recolecta tus datos En vez de utilizar Algo como Gmail Usa ProtoMail Siempre hay alternativas Puedes buscar más alternativas En una página Que se llama PrivacyTools.io Y en general Respeta la privacidad De los demás No presiones a la gente Para que se expongan Más de lo necesario No retuitees O mandes un mensaje Que claramente viola La privacidad de alguien Haz lo que puedas Sin que tu vida Se vuelva demasiado difícil Carisa Estamos también Frente a regímenes Como ya decías Rusia y China En donde En particular China Son regímenes totalitarios En donde Hay una especie Política de vigilancia Sobre los ciudadanos ¿Cómo se expresa Para el asunto De las libertades civiles? O sea ¿En qué sentido Entra en conflicto? Y otra pregunta Si me permites adelantar Es si las democracias Occidentales Están más o menos Libres O exentas De este tipo De conflictos O también Estamos frente A estados Que nos observan Algo muy importante Hay que recordar Es que Las tecnologías De la vigilancia No son neutrales Igual que una pistola No está hecha Para cocinar Está hecha Para matar O hacer daño Pues la La tecnología De la vigilancia Está hecha Para controlar Y el control Lleva a menos libertad Y por lo tanto La vigilancia Es una amenaza Para la democracia Tenemos países Como China En donde La vigilancia Es brutal Y no solamente Es brutal En cuanto al Tipo de datos Que recolectan Y a cuantos datos Recolectan Sino también Cómo El estado Está interesado En todos los aspectos De tu vida Entonces por ejemplo Cuánto tiempo juegas Videojuegos Qué estás comprando Qué comes Cómo te portas Con tus vecinos Y se te puede poner En una lista negra Por cualquier tipo De falta Entonces había Ejemplos Por ejemplo Que alguien Fumó en un tren Y ya no puede Tomar trenes Y eso es Justamente lo contrario De un estado liberal En donde Si tienes un problema En el trabajo O que tienes un problema En el trabajo Pero eso no te va a llevar A la cárcel A menos de que sea algo Muy criminal O si te portas más Con tu vecino Pues tienes un problema Con tu vecino Pero eso no quiere decir Que no se te pueda dar Un préstamo Y demás Las democracias liberales Son diferentes Que China Desde luego Pero me preocupa Que en vez de estar Caminando lejos O corriendo lejos De ese modelo Estamos intentando Imitar este tipo De tecnología Y cuando empresas Como Facebook Dicen a Estados Unidos No nos puede regular Y tenemos que recolectar Tantos datos Porque mira China lo está haciendo Y si no lo hacemos nosotros Vamos a perder la carrera Pero qué carrera es esa Es una carrera Al autoritarismo Esa no es una carrera Que queremos ganar Entonces creo que Occidente Tiene el deber Y en particular Las democracias liberales Tienen el deber De pensar En cómo hacer frente A esa amenaza Y si China está exportando Vigilancia Es nuestro deber Expertar por privacidad Tanto en estándares Como en tecnología Y por ejemplo En México Preocupa mucho Que todos los datos Que recopilan las empresas Pueden acabar Con los gobiernos Y los datos Que recopilan los gobiernos Pueden acabar Con las empresas O con otras personas Entonces Hay dos cosas En México Que me han alarmado mucho Uno es Un artículo En The Guardian Que mencionaba Como Algunas herramientas De vigilancia Como Pegasus Que se supone Que se venden A gobiernos Han acabado En las manos De cárteles Totalmente La segunda Es Cómo Pegasus Se ha utilizado En contra de periodistas En México Si los periodistas No tienen privacidad No se pueden defender No se pueden cuidar Su propia vida Y no pueden proteger A sus fuentes Y si las fuentes Saben que no van a ser Protegidas Pues no van a Llevar información A los periodistas Y la democracia Va a perder Uno de los grandes De los más importantes Pilares Que tiene Y creo que No es coincidencia Que en el escándalo De Pegasus México era el país Más representado En esa lista De objetivos De vigilancia Y de periodistas Que han sido vigilados Y que México También sea el primero En la lista De periodistas Asesinados Asesinados Sí, en este contexto Resulta Particularmente Aterrador Arisa Se nos ha terminado El tiempo Te quiero agradecer Muchísimo Que nos hayas tomado Esta llamada Y que nos hayas explicado Lo que dice Privacidad es poder Por favor Cómprelo Te quiero mandar Un abrazo Muchas gracias Muchísimas gracias Guillermo Bueno Y a nuestra audiencia Decirle que Nos vemos aquí El próximo Sábado A las siete y media Por si las mosques Chau Chau Chau